¡Mira, tío Barbie! ¡Cuántos animales hay en la granja! ¡Sí! ¡Mi abuelo tiene una granja! ¡En la granja hay muchas vacas! ¿Y cómo hacen las vacas? Una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá ¡Mu, mu, mu, mu! ¡Mi abuelo tiene una granja! ¡Y en la granja hay muchos gatos! ¿Y cómo hacen los gatos? Y un gato aquí, y un gato allá, un miau aquí, un miau allá ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Mi abuelo tiene una granja! ¡Y en la granja hay muchos patos! ¿Y cómo hacen los patos? ¡Cuac, cuac, y un pato aquí, y un pato allá! ¡Un cuac aquí, un cuac allá! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Mi abuelo tiene una granja! ¡Y en la granja hay muchas ovejas! ¡Miau, miau, miau! ¡Y cómo hacen las ovejas! ¡Miau, miau, miau! ¡Y una oveja aquí, y una oveja allá! ¡Un be aquí, un be allá! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Mi abuelo tiene una granja! ¡Miau, miau, miau! ¡Y en la granja hay muchos perros! ¡Miau, miau, miau! ¡Y cómo hacen los perros! ¡Guau, guau! ¡Y un perro aquí, y un perro allá! ¡Un guau aquí, un guau allá! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Mi abuelo tiene una granja! ¡Y en la granja hay muchos sapos! ¡Y en la granja hay muchos sapos! ¡Y cómo hacen los sapos! ¡Crac, crac! ¡Y un sapo aquí, y un sapo allá! ¡Un cuac aquí, un cuac allá! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Mi abuelo tiene una granja! ¡Y en la granja hay muchos animales! ¡Y en la granja hay muchos animales! ¡Y en la granja hay muchos animales! ¡Y a y a o! ¡Ahhh! ¡Ahhh! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu, mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu, mu ¡Qué bonita la vaquita! Que me da leche y queso Lola tiene una colita Que la mueve con esmero Mu, mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu, mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu, muu Lola vive en una granja Donde todos la queremos Muy graciosa ella camina Saludando a los vecinos Mu, muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu, muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu, muu Muu Soy muy conocido en esta gran ciudad Con mi carro rojo voy ayudando y mi sirena va sonando Tengo este traje a prueba de fuego y mi casco siempre lo llevo Yo quiero ser bombero Y apagar el fuego Yo quiero ser bombero Y soy de los buenos Yo quiero ser bombero Y ayudar a todos Yo quiero ser bombero Los gatitos son muy felices cuando los ayudo a bajar Con mi escalera me monto en árboles y techos grandes Sí señor Sí señor Todo el mundo me saluda y los niños me sonríen Yo quiero ser bombero Y apagar el fuego Yo quiero ser bombero Y soy de los buenos Yo quiero ser bombero Y ayudar a todos Y ayudar a todos Yo quiero ser bombero Yo quiero ser bombero Y apagar el fuego Yo quiero ser bombero Y soy de los buenos Yo quiero ser bombero Y ayudar a todos Yo quiero ser bombero Mira Panchito Vamos a seguir al autobús Para que veas como hace Sí, tío Marni Sí, sí Sigamos al autobús Las ruedas del autobús Van girando Van girando Van girando Van Las ruedas del autobús Van girando Van por toda la ciudad ¿Y las puertas del autobús? Las puertas del autobús Se abren y se cierran Se abren y se cierran Se abren y se cierran Las puertas del autobús Se abren y se cierran Por toda la ciudad ¿Y el conductor que dice? El conductor del autobús dice pasen atrás, pasen atrás, pasen atrás El conductor del autobús dice pasen atrás por toda la ciudad ¿Y ese bebé cómo va? El bebé en el autobús va guau 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 El bebé en el autobús va guau guau por toda la ciudad ¿Y la mamá del bebé? ¿Qué dice? La mamá del bebé dice sh 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 La mamá del bebé dice sh 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 por toda la ciudad ¿Y ese perrito cómo hace? El perro en el autobús hace guau 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 El bebé en el autobús hace guau 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 por toda la ciudad Y el gatito, ¿cómo hace? El gato en el autobús hace miau, miau, miau Miau, 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 miau El gato en el autobús hace miau, miau, miau Por toda la ciudad Y esa gente, ¿cómo se ríe? La gente en el autobús se ríe Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja La gente en el autobús se ríe Ja, ja, ja Por toda la ciudad Y la bocina del autobús, ¿cómo hace? La bocina del autobús hace pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip Por toda la ciudad BabyTubers Y ahora, vamos a cantar Sobre las estaciones del año Primavera, verano, otoño, invierno Son las estaciones del año Cada una tiene algo especial En la primavera Los días son más largos Las aves hacen nidos En los árboles están floridos Primavera, verano, otoño, invierno Son las estaciones del año Cada una tiene algo especial En el verano Los días son muy largos Y las noches cortas Hace mucho calor Vamos a la playa Vamos a la playa Con mucha emoción Primavera, verano, otoño, invierno Son las estaciones del año Cada una tiene algo especial En el otoño Los días son más cortos Hace más frío y llueve mucho Y las hojas caen por todos lados Primavera, verano, otoño, invierno Son las estaciones del año Cada una tiene algo especial En el invierno Los días son cortos Y las noches largas Hace mucho frío por todos lados A veces llueve mucho O está nevando Primavera, verano, otoño, invierno Son las estaciones del año Cada una tiene algo especial ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El semáforo Rojo, amarillo y verde Nos ayuda con el tránsito Para que todo esté en orden El semáforo Rojo, amarillo y verde Nos ayuda con el tránsito Para que todo esté en orden Si la luz del semáforo está en rojo Significa que no podemos cruzar Y si andas en un automóvil Y si andas en un automóvil Debes detenerte Y darle paso a los peatones El semáforo El semáforo Rojo, amarillo y verde Nos ayuda con el tránsito Para que todo esté en orden El semáforo El semáforo Rojo, amarillo y verde Nos ayuda con el tránsito Para que todo esté en orden Si la luz del semáforo está en amarillo Significa que no podemos cruzar Significa que tenemos que tener precaución Y si andas en un automóvil Debes pensar en detenerte Y bajar la velocidad El semáforo Rojo, amarillo y verde Nos ayuda con el tránsito Para que todo esté en orden El semáforo Rojo, amarillo y verde Nos ayuda con el tránsito Para que todo esté en orden Si la luz del semáforo está en verde Significa que sí podemos cruzar Y si andas en un automóvil Eres libre para pasar al otro lado El semáforo Rojo, amarillo y verde Nos ayuda con el tránsito Para que todo esté en orden El semáforo Rojo, amarillo y verde Agosto, septiembre y octubre Noviembre y diciembre El tren de los meses A todos divierte En enero un león quiere el vagón En febrero un mono sonríe En marzo un perro está alegre Con el tren de los meses 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 está asomada, en junio el cerdo se menea, con el tren de los meses se pasean, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cubre, noviembre, diciembre, el tren de los meses a todos divierte, en julio el elefante se transporta, en agosto la jirafa ya se monta, en septiembre el conejo se divierte, con el tren de los meses ya se mueve, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el tren de los meses a todos divierte, en octubre el pato está feliz, en noviembre el gato va a reír, en diciembre el coano está sentado, en el tren de los meses va cantando, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre, noviembre, diciembre, el tren de los meses a todos divierte, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el tren de los meses a todos divierte, que divertido, ja, 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 ja. Y con mucho orgullo cantaré, ay, México, México querido, México, México bonito, México, ven a visitar, ay, te aseguro que te va a gustar, ay, qué lindo es mi México querido, es muy lindo, hay un país donde la comida está, 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 la México, ven a visitar Y aseguro que te va a gustar ¡Otra vez! México, México querido México, México bonito México, ven a visitar Y te aseguro que te va a gustar ¡Ay, qué lindo mi México querido! ¡Baby Tubers! Y ahora vamos a aprendernos las direcciones con los Baby Tubers Arriba y abajo, izquierda y derecha Arriba y abajo, izquierda y derecha Arriba y abajo, izquierda y derecha Arriba, abajo, izquierda y derecha Un elefante en una nube Se está moviendo hacia arriba Y un perrito en una burbuja Se está moviendo hacia abajo La jirafa camina apurada Se está moviendo hacia la izquierda Y la abejita vuela y vuela Se está moviendo hacia la derecha Arriba y abajo, izquierda y derecha Arriba y abajo, izquierda y derecha Arriba y abajo, izquierda y derecha Arriba, abajo, izquierda, derecha El koala quiere la cima Se está moviendo hacia arriba El monito baja de un árbol Se está moviendo hacia abajo Y el león camina y camina Se está moviendo hacia la izquierda Y la vaca está en la granja Ella camina hacia la derecha Arriba y abajo, izquierda y derecha Arriba y abajo, izquierda y derecha Arriba y abajo, izquierda y derecha Arriba, abajo, izquierda, derecha Arriba y abajo, izquierda y derecha Arriba y abajo, izquierda y derecha Arriba y abajo, izquierda y derecha Arriba, abajo, izquierda, derecha ¡Qué divertido! Este es un lugar de gente muy alegre Que le gusta festejar Con el fútbol, el flamenco y los castillos Muy bien la vas a pasar Me gusta España Por su sabor Me gusta España Por tradición Me gusta España Para vivir Me gusta España ¿Dónde nací? Mi bandera tiene rojo y amarillo Mira qué linda se ve Con el fútbol todos nos entretenemos Hasta el rey lo quiere ver Me gusta España Me gusta España Por su sabor Me gusta España Por tradición Me gusta España Para vivir Me gusta España ¿Dónde nací? Vamos, guitarra linda ¡Gracias! 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 ¡Te gustas bailar! ¡Olé! De día, de noche De día, de noche De día, de noche De día, de noche El perrito juega mucho con su hueso todo el día Y camina por el patio con mucha alegría En la noche le da sueño, es la hora de dormir En la noche el perro duerme como siempre debe ser De día, de noche De día, de noche De día, de noche De día, de noche La abejita en el día se divierte en el jardín Va volando por las flores, en el día está feliz En la noche va al pan, porque quiere descansar En la noche ella duerme como siempre debe ser De día, de noche De día, de día, de noche De día, de noche En el día al monito le gusta mucho jugar En la selva está contento y se mueve sin cesar En la noche busca abrigo, en un árbol va a dormir En la noche el mono duerme como siempre debe ser De día, de noche, de día, de noche De día, de noche, de día, de noche En la noche En la noche dormimos Y en el día es muy divertido ¡Suscríbete al canal!